La imagen profesional de la Virgen de los Desamparados visitó la Parroquia de la Encarnación de la localidad valenciana de Alcira, con motivo del décimo aniversario de la creación de la Comisión de Juventud en el seno de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa Alcireña. Del mismo modo, con esta visita también se clausuró el séptimo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías de 2019, que no pudo concluirse el pasado año a causa de la pandemia. Durante su estancia en Alcira, la imagen visitó residencias de ancianos, centros de acogida, el cementerio y el Hospital de la Ribera. También presidió un encuentro con niños y una procesión por las calles de la localidad, acompañada de todas las hermandades y cofradías, de la banda de tambores y la banda musical. Gracias. 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 Gracias.